Juan Carlos Mira, me agrada, sobremanera, que haya venido aquí. Nos ha hecho mucha falta a través del tiempo. Gracias. Porque, entre otras cosas, con Juan Carlos tenemos encuentros muy bacanos. La historia de nuestra trayectoria como periodista y él como artista. Hay una historia muy agradable. No solamente desde el punto de vista musical, porque Juan Carlos tiene una característica histriónica, poco común en los artistas que cantan. Yo tengo alguna idea de lo que es el mundo internacional. Tengo mis obras de vuelo y sé lo difícil que es entrar a ese mundo cerrado de la excelencia. Estás metido en el viaje de Sinatra, a pesar de que tú todavía no llegas a... ¿Cuántos años? Bueno, déjalo ahí. No, no, yo te lo digo orgullosamente. Yo tengo 51 años cumplidos. Yo calculé 50, fíjense. 51 años cumplidos. Pero tenía la duda. Otra cosa, a esa edad más o menos, fue cuando estos grandes cantantes comenzaron a desarrollar y rompieron. Entonces, yo crecí con la idea de ser baladista y bolerista. Yo llego a reemplazar a Yohe Arroyo a los 14 años con Fruco, pensando que iba a cantar boleros y todo. O sea, cuando Fruco, cuando Yohe se desvincula de Fruco, quien entra a reemplazarlo y me lleva a Medina es a mí. Y llego a Disco Fuentes con Isaac Villanueva. Y recuerdo perfectamente cuando... ¿Qué salsa te sabe? Igual yo traía información de La Fania, de Fruco, de Cheo, de todo lo que escuchaba en mi casa. Era un tutti-frutti de posibilidades. Pero siempre tenía yo en el fondo de la mochila que yo lo que quería hacer era un bolerista, un cantante de música internacional, de la música brasilera, del jazz, del blues. Las personas que van más allá de la rutina, que buscan la singularidad, que es que entre otras cosas esa búsqueda no es mala. A veces se sale uno del carril, pero te toca. Te toca correr el riesgo. Sí, asumirlo, asumirlo. Tienes que asumir ese riesgo porque de todas maneras, si no te chamuscas por dentro. Porque no hay esa salida al exterior que uno busca. Al exterior quiere decir a la afuera de tu yo interno. Yo desde hace rato te vengo viendo... Analizando. Sí, yo te vengo analizando y tus tendencias al jazz y tu orquesta y con el sonido de la orquesta de los Dorsey y de todo ese combo de Jimmy Dorsey y de toda esa gente, ese sonido del artista que tiene oído. Sí. Entonces digo, yo a veces decía, joda, Juan Carlos está exagerando, tal vez y tal. Se está yendo. Se está yendo. Vente para acá, Juan. No te salga de la vaina y tal. Pero cuando tú la tienes clara, la buscas. Sí. En la absoluta posibilidad. Cuando uno tiene dónde tirar la flecha, la tiras. Ahora, que se no pegue en el lado. Sí, exactamente. Pero lo más grave de las situaciones es de pronto uno que pase el tiempo y hacer un balance y decir si lo hubiera intentado, si hubiera persistido, si no. O sea, ¿por qué no lo hice? Entonces yo lo que no quiero tampoco tener después ese conflicto interno de reclamarme. ¿Por qué no fue a buscar mis sueños? Yo le decía anoche, cuando esbozaba rápidamente unas palabras ante todos los asistentes y estaban mis hijos pequeños, yo dije, yo soy, quiero ser como el mejor ejemplo para ellos, que uno tiene que, no permitan que nunca les digan, no, hay que salir a buscar los sueños. Hay que salir a, y que se vale soñar. Y que yo a mi edad, este, estoy lleno de ilusiones. Yo no, este disco apenas lo lancé ayer, pero hace cuatro meses ya estoy en otro proyecto que debo tener listo al final de año y ni se albra para el otro año, pero estoy inmerso y estoy en este y tengo otras ideas. Entonces yo no paro, soy una máquina que descansa muy poco. Lo que he explicado en estas carreras es tener, tener vigencia, tener recordación y tener la posibilidad de, de ser el punto de encuentro entre, entre, entre generaciones. Yo comencé muy niño, comencé muy chico y ayer yo sentía la emoción como cuando salí a promocionar Patacón Pisado, cuando salía con el acetato y nos montábamos en un bus de Torcoroma a recorrer la costa para hacer promoción o para, 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 con el nene y con todos los grupos que he tocado, que he cantado, para, para hacer promociones y para ir a, a rebuscarse uno la vida. La universidad del golpe que ayuda bastante, es decir, pareciera que la universidad. La universidad del golpe. Es la que, es la que más enseña. Pero manda una guantera. Vamos, yo recuerdo esa haina de saltar el hambre púa, se la dije a Justo Almario. Un día llamé a Justo Almario, lo busqué y lo encontré en un aeropuerto en Los Ángeles. Aquí, desde aquí, desde esta cabina necesitábamos, porque él venía para un festival de, para Barranquillas y empezamos a localizar a Justo Almario y a él no se le ha olvidado porque, eh, subiendo en un ascensor a la casa de Samuel Miki, que es el promotor de Barranquillas, me lo quedó mirando y le digo, maestro, ¿cómo hizo usted para saltar ese alambre púa de Cincelejo a este mundo del jazz? Y él se ha reído. El tipo me contestó como a las dos horas, porque después de tanto reírse, no me alcanzó a contestar por el ejemplo que le puse. Él se imaginaba como las cabras esas saltando los alambres púa. Porque aquí, saltar ese alambre púa que se manejan y nuestra gente y tal, de una manera sin culpa, porque yo no digo que... Y coloquial y... Y es chévere, y tal, y te ponen así, la madera de gallo. El alambre púa lo saltaste bien alto. No, yo te digo sinceramente, aquí es donde está el color de tu voz y el afinamiento y todos los componentes del profesionalismo a alto nivel. Yo soñaba con venir, yo se lo decía el día ayer, o sea, me gustaría, porque yo hace mucho tiempo, era como la bendición que le daban a mis discos. Yo dije, este es el ecuado universal, necesito que pase por la mesa a verla. Hombre, cómo no. Y fíjate que cuando tú llegabas al estudio de Telecaribe allá, que quedaba aquí en la esquina... Sábados espectaculares. Sábados espectaculares. Yo guardo toda esa vaina que está ahí, ahí está. Primero que era una cofradía bacanísima y se veía la calidad, se sentía la atmósfera de la calidad, fluía, el color de la tabla. El color, el swing estaba. Juan Carlos Coronel lo vamos a perder un poco, se nos va a perder un poquito allá en la galaxia esa de los grandes. Y no es por nada, pero la plataforma natural es Miami. Siempre se lo he dicho a mis amigos artistas, les digo, primero Bogotá, hay que ir a Bogotá, quemar una etapa en Bogotá, pero después la plataforma natural es Miami. Para ese color de música. Tengo un amigo que dice, Dios está en todas partes, pero tiene la oficina en Miami. A ver, te quiero. Gracias. Gracias a Marenco, a todos ustedes. Me alegro este reencuentro. Gracias. Yo también. Estoy muy feliz. Yo soy fanático de la calidad. Gracias. 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 Gracias.